No existe un momento en que pueda hablar El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía No estás Amada mía Amada mía Amada mía Gracias Gracias Mira cuando canta de él Hasta se lo oye bonito Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía